¡Bienso eso! Los dejo sordos y ciegos Tantas veces Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol Tanto sumar, pierdes la cuenta Por ti no hay uno, no siempre son dos Cuando menos piensas Sale el sol Y lloré hasta el extremo De lo que era posible Cuando creía que era invencible No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo aguante Y lo mejor siempre esperas Adelante Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol Tantas veces Y un día después de la tormenta 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 Cuando menos piensas sale el sol Tantas veces Tantas veces Tantas veces Y un día después de la tormenta Y un día después de la tormenta Llega después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol Tanto su amor, tienes la puerta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Tanto su amor, tienes la puerta Cuando menos piensas sale el sol Tanto su amor, tienes la puerta Tanto su amor, tienes la puerta Tanto su amor, tienes la puerta